¿Cuántos artículos de valor han sido hallados en los últimos tiempos? Y en esta ocasión les vamos a hablar de un colmillo fosilizado de un elefante prehistórico gigante que alguna vez vagó por el Mediterráneo y que ha surgido de un sitio de excavación en el sur de Israel. Hay que decir una cosa, los dientes en general son oro puro para los arqueólogos, para los investigadores, porque contienen mucha información acerca de quién los poseyó. La pieza ofrece lo que los arqueólogos catalogan como una visión poco común de la vida de los primeros habitantes en esa región. No sé si se puede imaginar esto, pero se estima que el colmillo de unos 82 pies de largo del antiguo elefante de colmillos rectos tiene alrededor de medio millón de años y fue encontrado en un área donde se han recuperado herramientas de piedra y pedernal, así como restos también de otros animales. La autoridad de antigüedades de Israel precisó que es el comillo fósil completo más grande que jamás hayan encontrado en un sitio prehistórico en Israel o en el cercano oriente. Bueno, la especie ahora extinta, mucho más grande que los elefantes africanos, formaba parte de la rica fauna de la zona que incluía ganado y caballos salvajes, ciervos, jabalíes e hipopótamos y los humanos la cazaban como alimento y posiblemente con fines también simbólicos. Una vez que se complete el proceso de conservación, este colmillo se va a exhibir en una sala permanente en el Campus Nacional de Arqueología de Israel con sede en la ciudad de Jerusalén. Así que, bueno, pues ahí está el hallazgo, ahí está la celebración, obviamente, porque esta es fiesta para quienes están investigando la zona. Imagínate encontrarte un animal de ese tamaño y, bueno, antes los humanos los cazaban. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver.